Porque tú te mereces lo mejor, te mereces que te amemos como te amamos. Amor por montón es todo lo que hoy este influencer tiene para su madre y aún más desde que ésta lamentablemente está postrada en una cama. Desde hace aproximadamente nueve años estoy mirando en una cama al ser que yo más amo en esta vida. La vida nos cambió de una forma increíble. Estoy segurísima que conoces completamente este personaje. Estamos hablando de La Natasha, este creador de contenido que desde hace algunos años ha llegado a las plataformas digitales bajo este nombre, para solo sacarte una sonrisa. El joven oriundo del caquetá ya hoy es todo un destacado en Facebook y en TikTok y es que a través de su contenido sí que ha sabido cómo meterse en los corazones de muchos. A ver, no nos echemos mentira. ¿Quién no ha reído con las ocurrencias de La Natasha? Su espontaneidad y su manera de hacer las cosas sin pena sí que genera mucha risa. Por eso son más los que se suman para seguirlo, porque con solo ver un video de La Natasha sí que te alegra el día. ¡Campanas de Vélez! ¡Que vivamos las cosas! ¡Porque a la que le ponen cacho es a la mujer! Sin embargo, eran pocos los que sabían acerca de su vida privada y las condiciones en el que éste vivía. Hasta que un día, este joven mostró la realidad de su vida, pero sobre todo, el verdadero motor que lo hace ser constante en las plataformas y no de fallecer. Se trata de su madre, mujer que desde hace aproximadamente 9 años, por una rara enfermedad que le ha impedido la movilidad, ha tenido que estar en cama. Por lo que La Natasha junto con sus hermanos tienen una ardua tarea diaria en ayudarla en todo, pero sobre todo en hacerla feliz. Razón por la cual se prometió a sí mismo en llegar a ser muy exitoso para darle todo lo que su madre se merece, ya que carecen de muchas cosas debido a sus condiciones económicas. Te amo con todo mi ser, eres el motor de mi vida, eres mi inspiración, siempre te llevo en mi mente y en mi corazón. Pero que eso con el paso de los años ha venido cambiando, porque La Natasha lo que se prometió lo ha cumplido. A través de sus redes sociales, el famoso joven ha dejado ver todo lo que le ha dado a su madre, y a su vez cumpliéndole los sueños como por ejemplo, el conocer el mar. Adicional a eso, la ha llevado a lujosos restaurantes y le ha brindado una comodidad totalmente diferente a la que inicialmente tenían cuando apenas este empezaba en el mundo de las redes sociales. Son muchas las veces que La Natasha ha dejado claro que su madre es su todo, que sin ella no sería nada en este mundo, por lo que todo lo que su reina le pida ahí está él para dárselo, haciendo de él un hijo maravilloso. Esta es mi familia, estos son los seres por los que yo lucho día a día, estas son las personas que yo más amo.